bueno mis amigos de cocina mexicana bienvenidos una vez más a ver a lo que es cocina cocina mexicana así es que bueno buenas tardes a todos hoy queremos saludarlos vamos a hacer una receta rapidita vamos a hacer una comida nada más rapidita para recordarles que estamos por hacer la rifa mis amigos acuérdense está rifando un extractor de jugo a los primeros 200 suscriptores que ya faltan como unos 9 suscriptores para 200 así es que mis amigos no te la pierdas solamente hay tres personas y ya andan ahí buscando que ya se lo quieren ganar así es que el extractor aquí lo tienen este no es el que les voy a dar lógico les voy a dar un nuevo pero sencillito pero para que se hagan sus poderosos jugos verdes que en serio que están buenos los resultados y bueno pues ahí ustedes se los quieren perder es algo sencillito algo chico pero de todo corazón para mis amigos y para los suscriptores que pueden siempre nos acompañan en nuestras aventuras aquí en lo que es cocina mexicana baby así bienvenidos y vamos a iniciar otra vez con la receta del día de hoy y bueno la receta del día de hoy nada más va a ser algo sencillito una carnita una carnita a un bistecito de la mexicana así sabrosona nada más así es que los ingredientes de hoy solamente van a ser un poquito de caldo de con sabor caldo con sabor de pollo bistec picadito como en pedacitos chicos aceite sal jitomate chiles pimienta con sal y ajo con 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 sal así es que bueno pues son los ingredientes facilitos y nos vamos a empezar con lo que es la preparación de nuestra receta así que era más que nada recordarles señores y amigos y amigas que bueno la rifa ya viene así es que si le ganan suscríbanse dejen su mensaje dejen su número y a los 200 suscriptores en el próximo vídeo nosotros vamos a hacer la rifa así es que no se queden sin participar y bueno nosotros aquí tenemos nuestra nuestra cacerola que vamos a usar para para hacer nuestro nuestro a bistecito a la mexicana nuestros carnita la mexicana así es que recuerden que hay que poner un poquito de aceite nada más aquí y así sin agua ponemos nuestra nuestra carnita para que se vaya vaya sacando su grasita y sus jugos y bueno empezamos a poner la carne aquí en nuestra cacerola sartén así es que aquí lo vamos a dejar un rato mientras se empieza a cocer así es que un rato más los ingredientes que ya les dimos son los que los vamos a poner le vamos a ir poniendo sus ingredientes aquí adentro un poco al gusto de ustedes y cuando ya tenga un poco de caldito nuestra carne le vamos a poner una cucharadita de este señores así es que pues a darle y ya después seguimos con lo que sigue en la receta del día de hoy es bienvenidos a cocina mexicana vip también vamos a incluir nuestra cebolla que no la tenemos pero que ahorita la vamos a agarrar bueno mis amigos ya regresamos ya después de 15 minutos de estar aquí nuestra carnita con sólo un poquito aceite nada más tal vez una cucharita de aceite recuerden como tenía un poquito de grasa pues ya ahorita estar como fluyendo ahí ya le pusimos sal de ajo al gusto siempre va a ser al gusto yo no le voy a dar una 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 medida porque esto es al gusto le pone su sal sal de ajo pimienta una poca de pimienta y bueno pues ahorita ya está aquí miren un poquito de caldo es el mismo caldito que le está saliendo a la carne nuestra carne así es que pues oigan ya empieza a rechinar por aquí ahorita vamos a ponerle ya llegó la hora de ponerle aquí nuestra vamos a aplicar un poco de cebolla unas rodajas de cebolla y aplicar nuestro ajitomate y ahorita regresamos y bueno mi gente pues aquí le vamos a poner una vez su cebollita arriba para que vaya agarrando el sabor de la cebolla por mientras y bueno lo vamos a mover un poquito para que se para que se tape con la grasita de nuestra carne y ahorita vamos a agarrar nuestro nuestro ajitomate rojo nuestro chilito juntos lo vamos a poner aquí dentro y lo vamos a dejar que hierva y que nosotros nos vamos a poner agua nada más el puro jugo de tomate va a hacer que tenga que quede caldudito y aparte le vamos a poner una ramita de cilantro porque le dé el toque mexicano te a nuestro nuestro de ustedes a la mexicana no son disteces que serán fajitas o carne de res o este vamos a ponerle que es visera la mexicana ahora les así es que así va a quedar nuestra visera la mexicana ahorita señores ya cuando esté un ratito más vamos a poner enfría un poquito la cebolla le vamos a poner este jitomate y le vamos a poner su chile vaya tenemos por aquí los chiles ya preparados vamos a echarle para que pique para que suelte sabor si usted tiene niños pues no les pongamos no le ponga chile no le ponga chile ahora hace una salsita aparte de tomatito de de jitomate rojo de de árbol pero si es para gente grande mira ponga le ponga el chile que pique que tenga el sabor mexicano que tenga el sabor picante que todos nos encanta así es que regresamos y bueno mis amigos pues ya regresamos ahora con todos ustedes aquí estamos ya dejamos que se friera un poquito nuestro chile nuestra cebolla aquí mira en la misma grasita de nuestro de nuestros y ustedes estamos aquí que hicimos en tipo fajitas en picadillo como usted como usted le quiera llamar lo tenemos ahora le vamos a poner ahora ponemos ya mis amigos el jitomate que ya tenemos aquí picado picadito pedacitos en trocitos no tiene que ser no tiene que ser muy muy este muy muy chiquitos que vamos a poner aquí vamos a ponerlo aquí sin miedo sin temor al éxito mi gente esto es nada más una comidita que bueno pues hacemos aquí así de rapidito es una receta rápida algo que hacemos nada más aquí para comer así es que no crean que esto pues es es la gran comida pero bueno cuando tú lo haces con tus manos y cuando le das el toque ese toque especial que todos tenemos para cocinar bueno pues siempre siempre da un sabor delicioso a tus comidas así es que inténtalo te invito mis amigos que lo intentes lo hagas lo prepares y bueno vas a ver qué delicioso te vas a ver cuando lo haces cuando lo haces y qué felices de tu familia cuando le das una comidita hecha con tus manos y bueno de tu sazón así es que continuamos y bueno mis amigos chécate esto mira nada más que sabroso está poniendo nuestro caldito aquí ya nuestro nuestro bistecitos a la mexicana así es que mira ya está soldando el jitomate su jugo y bueno así vamos a dejar que suelte todo su juguito el tomate rojo y bueno mis amigos está poniendo los deliciosos así es que un reto más continuamos cuando ya este cocidito ya falta un poco más ay 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 y bueno mis amigos si ya llegas hasta este punto no te vas a perder los saludos duques del día de hoy así es que saludos para mi amigo ese ese nene compa nene ese compa raúl para ese chui para este cedillo parece ed y para toda la gente de por allá que nos acompaña en el trabajo todos los días y bueno pues que están siempre pendientes de nuestros vídeos en el youtube de hecho ellos algunos de ellos son los que están en primera fila para lo que es la rifa del famosísimo el extractor de jugo marca acné así es que mira nada más que sabroso mira nada más que ya soltó esto no es agua mi gente esto es solamente juguito de tomate por eso es que le pusimos 8 tomatitos 8 y tomates perdón para que soltara mira soltara el juguito ahorita esto se está haciendo sabroso sabroso y además va a faltar que ahorita le sueltemos unas ramitas de cilantro así es que vamos por ellas y bueno pues ahí está el toque que le faltaba a nuestros a nuestros pajitas o listea la mexicana solamente le faltaba nada más lo que es el cilantro para que para que terminamos con el toque mexicano ahí yo no creo nuestra nuestra comidita así es que mis amigos este vídeo ya se alargó mucho así que está el cilantro mira ahí está qué bonito qué bonito así es que regresamos en cuanto ya lo estemos sirviendo y bueno mis amigos ya estuvo ya es todo lo que es nuestros mis teces a la mexicana o fajitas como ustedes le llaman mira nada más mira nada más mira nada más que sabroso que sabroso híjole manito ahí estuvo la comidita del día de hoy es lo que vamos a llevar mañana de lonche esto lo que vamos a comer ahorita ya la pagamos ahí quedó vamos a servirnos un poquito para probarlo y bueno ahí finalizamos el vídeo si ya llegaste hasta este punto del vídeo muchísimas gracias por apoyarnos esperamos que te suscribas esperemos que dejes tu nombre en este vídeo cualquiera de nuestros vídeos ya aquí estoy me llamo fulano de tal quiero participar en la rifa porque le estás dando chance a sólo poquitas personas que sean desafortunados y tú te estás quedando sin esta oportunidad así es que a mí si me regalan un dólar la verdad yo me apunto porque un dólar es un dólar así es que un pequeño regalo es un pequeño regalo así es que bienvenidos a mi canal jóvenes señoras señoras muchachos esa gente esos hombres que son que cocinan y para los que no cocinan también así es que bueno pues aquí está la oportunidad de ganar un extractorcito de jugo para echarle los kilos empezar nuestras propias recetas así que mis amigos vamos a reservar un poquito y ahorita regresamos con ustedes y bueno mis amigos ya terminamos de hacer la receta del día de hoy la comida del día de hoy nueva receta aquí nomás cocinamos para para el día a día a día y para pues la familia así es que ya terminamos vamos a probar a ver donde no pruebo y bueno vamos a probar aquí nuestra carne que yo creo que ya varios la conocen así que no creo que no y bueno pues yo como yo la hice yo creo que sabe bien pero le vamos a preguntar muy si es que te parece muy está bien o le faltó algo y bueno entonces ya los comensarios dijeron que todo está bien entonces mis amigos nos dejamos hasta la próxima nos vemos suscríbase para arriba porque si no se va a quedar como chinito nomás milando saludos nos vemos